hola bienvenidos a este nuevo vídeo espero que les guste estoy probando la nueva pantalla verde que en el vídeo pasado se los voy a dejar como acá arriba el vídeo me llegó el paquete y se los enseñe es una pantalla verde que se agarra la silla la verdad hice todo un show para que medio se viera bien changuitos a que no se vea fea en edición y quiero hacer un vídeo muy mini pero explicándoles algunas dudas que surgieron en mi preguntas y respuestas la duda que les surgió es que si mi suegra había sacado la casa con su informe y si primero les voy a contar que antes de todo este show de ver casas de que mi suegra nos dijera pues pueden agarrar mi crédito mi novio ya estábamos pensando en vivir juntos primero me acuerdo que quería ir a vivir con mi mejor amiga y entre ella y yo ya estábamos con la idea de que si hay que buscar un departamento cerca este y ya bien voladas buscando cosas para comprar en nuestro departamento nuevo según esto nunca se hizo nada más fue como un ojalá y hace caso entonces ya no va a poder ser esto a menos que yo me vaya a vivir con ellos que no lo creo este ya después pues mi novio yo también tenemos teníamos esa idea de irnos a vivir juntos a rentar pero eso es cosas de ser muy joven y no saber y que se nos haga fácil todo nosotros según estábamos viendo precios en zonas de aquí del municipio que son zonas como bonitas y estábamos viendo departamentos ahí las rentas estaban desde 8 mil a 12 y ya se subía no ya si era una casa ya estaba como en 16 al mes y nosotros pues nos sentíamos bien acá no de que si podemos y estábamos viendo departamentos de 12 mil pesos al mes y me acuerdo que nosotros bien soñados así como si vamos a poder este no que no nos digan lo contrario porque todos nos decían están mal o sea es carísimo no van a poder o sea igual y si alcanzan a pagar la renta y este el agua todos los servicios pero ya no les va a quedar dinero por ustedes y nosotros bien así como aferrados a la idea de que nos va a alcanzar perfecto este ustedes son los negativos y así total que nunca se pudo hacer eso y en ese inter de estar viendo departamentos hiper caros la mamá de mi novio habló con él y le dijo estás malito no van a rentar un departamento tan caro y aparte este ese dinero lo están invirtiendo en una casa que ni siquiera va a ser para ustedes después de la madre de mi novio le dijo sabes que yo tengo mi crédito en infonavit que no lo voy a usar ya si quieren úsenlo mi novio me comentó y yo era como de si lo estará diciendo en serio o no y ya fue cuando nos dijo que si era en serio y yo me puse a buscar casas en todos lados primero me dijo que cuál era el presupuesto que tenía yo luego luego me moví y empecé a buscar casas y así y pues se las mandaba a mi novio no las que encontraba en el estado de méxico si busqué pero no encontré nada lo que encontraba eran casas estaban en muy mal estado y que estaban en lugares muy feos también hay muchas casas nuevas que están promocionando en tecama que en salto del agua creo se llama bueno esa zona de por ahí y mi novio me dijo que rotundamente no se iba a ir a esa zona habíamos visto bueno las primeras que me salieron fueron las de cuehuetoca que son casas ara y ahí fuimos a visitar primero me acuerdo que el chavo de ventas era muy bueno hizo que nos enamoráramos de la casa ya cuando nos enseñaron dónde iba a estar nuestra casa pues estaba bonito porque era una cerrada y todavía no había mucha construcción alrededor entonces se veía una vista muy verde bonita y mi novio ya se sentía viviendo ahí entonces le dijo al vendedor me gustó mucho pero pues voy a platicar con mi mamá con mi novia y a ver qué pasa y así quedamos después me acuerdo que yo no me había convencido mucho de esas casas por no sé algo en mí me decía esa no es y google en las casas no google casa zara juego de toca y me salieron un buen de comentarios negativos que decían no compren sus casas aquí está muy falazona de vienen prometiendo el suburbano hace tantos años y no llega el suburbano y no hay agua y cositas así no y se las envió todas a mi novio diciéndole ya ves o sea no no soy yo o sea son los hechos y ya mi novio dijo sabes que ahí no va a ser y ese mismo día que fuimos a ver esas casas me acuerdo que yo estaba contactando a varios vendedores por whatsapp o por facebook y así ya le dije al vendedor que queríamos visitar las casas que me pasara la ubicación y me pasa la ubicación y era en toluca no era aquí en el estado bueno aquí cerca era en toluca y yo que son en toluca y mi novio no pues si quieres vamos de una vez y pues agarramos carretera a toluca para ver esas casas llegamos y luego luego están los módulos de venta y ahí entramos nos recibieron y nos fueron a mostrar las casas muestra que tienen ahí enfrente y ya fuimos a verlas y pues si nos gustaron los acabados no son los más bonitos la verdad pero pues veíamos que tuviera el patio grande para los perritos entonces vimos esa y si tenía patio o sea como que las cosas que queríamos y buscábamos de ahí es que nos dijo la vendedora ahorita está el guardia y está como la pluma para el acceso y para salir como que te revisan muy bien ahorita porque todavía están construyendo todavía no termina la constructora en cuanto termine la constructora y ya no haya materiales que cuidar este guardia es de la constructora este guardia ya no va a estar y muy probablemente las plumas tampoco entonces como vecinos se van a tener que organizar para mandar a hacer su caseta en forma y contratar a guardias y contratar no sé qué no sé qué ahí ya nos desencanto un poco porque dijimos ok entonces cuando ya terminen de construir todo nos vamos a quedar como sin seguridad punto no nos gusta esa parte y ya nos fuimos algo inconformes hubo un corte informativo se acabó el almacenamiento de mi teléfono pero bueno sigamos buscando en facebook encontré muchas en hidalgo y vi muchas en tizayuca y la verdad ahí me gustó una que era de un solo piso y tenía su jardín como central tenía ventanales hagan de cuenta que era de un piso y al centro de la casa estaba como de ventanales y tenía ahí su jardín eso me gustaba mucho porque se veía muy elegante tenía buenos acabados tenía cada cuarto tenía su baño propio estaban muy muy padres las casas el piso también era tipo mármol blanco así yo enamorada de esa casa y cuando voy con mi novio y le digo me me encantó esta casa tienes que verla y ya la vio y fue así como de bueno si si está bonita se supone que esas casas si las íbamos a visitar pero al final ya ni las visitamos entonces empecé a buscar en también en hidalgo porque ahí habían casas que estaban baratas bueno estaban dentro del presupuesto dentro del presupuesto y estaban bonitas y con varias opciones en hidalgo y fuimos a hidalgo a visitarlas recuerdo que la primera opción fue la que ya nos quedamos la vendedora nos enseñó la casa a mí la verdad me gustó bastante desde que la vi en fotos yo ya desde que la vi en fotos me vi ahí dije esta casa si me gustaría cuando fuimos a verla a mi suegra también le gustó mucho la casa y ya pues fuimos contentos no yo de ahí y le dijimos a la chava no pues en caso de convencernos con esta opción pues te mandamos mensaje y así y la chava sí sin ningún problema iban apenas a construir otra privada porque la privada que la primera que habían hecho bueno creo que fue la segunda que ya habían hecho ya se había acabado bueno ya se habían vendido todas las casas y nos dijo si se decide su casa no va a estar aquí porque estas todas ya las vendieron va a estar en la nueva cerrada que apenas se están construyendo entonces mi suegra le dijo ahí oye si apenas las están construyendo yo podría escoger la casa que que pues me van a asignar y a la verdad es muy difícil que pase eso pero si en dado caso que usted quiera pues puedo hablar con mi jefe ya saben chanchullitos y mi solo le dijo claro yo quiero una esquina no y así aferrada yo quiero una esquina si me decido aquí y dijo ahora chava no pues sería cuestión de verlo con mi jefe y a ver qué se puede hacer shalala shalala de ahí ya teníamos otras dos casas que ver fuimos a la segunda y a mi novio le fascinó esa casa pero así cañón lo raro de ahí es que se supone que iban a hacer una cerrada igual pero te veían te vendían terrenos o casas ya hechas entonces le decía a mi novio está muy raro porque igual si venden el terreno pues no sabes los gustos de los vecinos no tal vez si hagan su casa muy hermosa o tal vez no la hagan tan hermosa y pues quieras o no pues casas diferentes se ven feo si buscas estar en una cerrada lo bonito es que todas las cosas se vean iguales y bonitas no que de todo un poco y así y también a mi novio no le gustó esa parte la vendedora no dice claro nunca les va a faltar este queso fresco leche fresca y yo así de ah ok seguramente por aquí cerca vive digo venden y yo preguntando pero por qué y dice ay es que aquí al lado está un rastro y yo yo luego luego con mis caras con mi novio de no quiero gracias y ya y luego mi novio con razón hay tantas moscas y ese olor ya no le dije a la vendedora obviamente pero si le dije a mi novio y mi novio aún así estaba fascinado y él así como de ay sí este a mí sí me gustó mucho y él pidió más informes y todo y saliendo de ahí mi suegra y yo así de no definitivamente no para empezar también para entrar a esas casas bueno esos terrenos y casas muestra estaba sin pavimentar todo y la vendedora nos dijo que ya cuando estuvieran hechas las casas ya iba a tener pavimento y todo pero pues no lo sé rica parece falso después de esa casa nos fuimos a ver otra que si me gustó si nos gustó es que a mí ya me había gustado la primera casa que vimos entonces ya para mí las otras eran como de pues está bonita pero para todavía pero y ya mi novio se dio cuenta de eso que igual a su mamá ya le había gustado la misma que a mí y dijo ya para que le muevo ya si les gustó esa ya esa pero ya compramos esa casa y si fue con el crédito de mi suegra y nosotros les vamos le vamos dando las mensualidades entre mi novio y yo este cada bueno no es mensual es quincenal el descuento que le hacen a ella entonces cada quincena nosotros le vamos pasando dinero a mi suegra para pagar la casa después muchos me están preguntando que por qué ya no nos vamos a nuestra casa a vivir si ya tenemos como lo básico también no no nos hemos ido a vivir porque lo que no pensamos es que pues a la hora de ir a vivir allá tenemos que trabajar ya no al menos yo no pensé en eso al momento de puedes escoger la casa ya después cuando ya teníamos como firmado todo ya estábamos empezando a pagar yo dije voy a ver vacantes de lo que pues a lo que me dedico para ver más o menos cómo está allá el trabajo como cuánto ganan y así y ahí es cuando vi que no hay trabajo para mí allá de lo que me dedico a ya no hay trabajo o sea de plano no he visto vacantes de lo que ahorita estoy trabajando ahí donde está la casa no hay no he visto al menos yo soy diseñadora industrial ya me estoy dando de topes por eso esa es una de las cosas que nos me detienen a mí para decidir sabes que ya ya vámonos para mi novio no hay tanto problema porque si hay trabajo de lo que él trabaja si hay trabajo ya pero hasta aquí el quismesito de hoy bien muchas gracias por todo su apoyo a los que ya se suscribieron y a los que siempre me están comentando cosas bonitas muchas gracias en verdad no saben cuánto me ayudan sus palabras porque hay días que no sé amanezco con ánimos abajo y luego veo sus comentarios los leo y me dan para arriba en verdad me ayudan muchísimo muchas gracias espero que les haya gustado les haya entretenido no olviden dejar su like sus comentarios suscríbanse por favor y nos vemos en el próximo vídeo ahí